Buenas noches, voy a dar inicio al sorteo de los cuatro participantes que más se acercaron a la cantidad de alevines que había en el envase. Que eran 332 alevines. Bueno, aquí voy a agarrar que fue Álvaro Peroso, Brian Alexander, Vanessa Jaime y John Escalora. Bueno, aquí vamos a agarrar los cuatro que hemos obtuvido cerca de la cantidad y lo vamos a lanzar en este envase para dar al ganador o la ganadora. Aquí tenemos la maniocente de Carlos Linares. Aquí vamos, acercamos la ganadora o el ganador. Aquí tenemos que el ganador fue John Escalora. Felicitaciones, amigos. Te lleva tres envitas de calidad. Pequeñas y muy bonitas. Hasta luego. Se les quiere.